Padre nuestro, que estés en el cielo, donde se nos han enviado, que a nosotros no nos desampares. Se me lo cuta, Víctor Pérez, Ángel Gallo, Real Music, son los benditos papás. Bendecidos por un día más, de vida al toro hay que atorarle, la virgencita me guía. Padre nuestro, cuida de mis enemigos, a mí dame vida y salud, pa' sacar los cuidos. Lo tomo todo con calma, mil letras han sido mi arma, lo mío es solo mío y quien traiciona pues la paga. La música es mi dama, ella nada me reclama, la calle es mi amante y compartimos los tres la cama. La meta la miro cerca y mis jóvenes en la revuelta calladitos se ven bonitos. Todos esos muchachitos, esta vida me tocó, pero gracias a mi Dios por todo lo que me dio. Aunque el diablo me son saca siempre para dar el rol, me tocó a los enemigos, les descargo el fogón. Wow, me la paso dando el rol. Wow, vistiendo en el callejón. Wow, y por eso digo yo. Se me lo cuta. Esta vida nos tocó vivir, no hay más na', no me voy a rendir, no hay marcha atrás. Las cosas a mi manera, así las voy a hacer. No le temo a la muerte, no volvemos a nacer. Este miedo a nada, algún día todo se termina. Sigo activo por el rumbo que me dio tantas salidas. Sobre la calle que un guerrero la camina. Aprendes a forjarte y yo encontré mi disciplina. No pienso en el fracaso, todo se va de repente. Primero lograr las metas que me escuche toda mi gente. Brincarle al toro y ripármela en el presente. De una cosa estoy seguro que no somos para siempre. Recorro el barrio, ya no son los tiempos de antes. Se fueron varios carnales, los llevamos en la mente. Así es la movie, sigo sin bajar los guantes. La mirada tengo fija, esto se pone interesante. Vivo la vida que me toca, siempre ha sido a mi manera. Van a recordar mi nombre retumbando en las aceras. Lumbre de neta que te prende de adeperas. Firme hasta donde se pueda, hasta que quede calavera. Esta vida nos tocó vivir. No hay más nada, no me voy a rendir. No hay marcha atrás. Las cosas a mi manera, así las voy a hacer. No le temo la muerte, no volvemos a nacer. No hay más nada, no volvimos a nacer.